¡Fraiz! La historia, México nunca ha sido competitivo a nivel mundial, destacamos en algunas disciplinas por esfuerzos individuales de deportistas que dejan todo y van a representarnos, pero no hay infraestructura, también es histórico la falta de apoyo de la CONADE a los artistas, no son artistas, son deportistas, también es histórico la falta de apoyo de la CONADE a estos pobres cabrones que van allá a las olimpiadas cabrón, se ponen una putiza, se chingan, nadie los apoya, ahí van a poner su cara de pendejo, y ahí los dejan todos pateando botes cabrón, no está padre cabrón, hay que respetar a los atletas olímpicos, hacen un esfuerzo muy grande, aunque digan que esta niña Alexa está gordita, no está gordita cabrones, infórmense, solo es tancha de huesos, como yo, fíjate que chinga, toda tu puta vida haciendo lo que hagas, vamos a pensar que yo soy de caminata, todo el puto día caminando, todo el día caminando, llego allá cabrón y me da un calambre en el huevo derecho, no se puede cabrón, la frustración de ser atleta olímpico es muy fuerte, hay que apoyarlos, pero no nos hagamos falsas expectativas, no somos un país competitivo, desgraciadamente, teniendo para hacerlo, teniendo el número de millones de gentes, teniendo las riquezas y teniendo el capital, pero como siempre, el deporte es víctima de la corrupción, del lampa, del pillaje que vivimos todos los días, imagínate cabrón, gastaron en 270 trajes, 4 millones de pesos, en marca Hugo Boss, que pues esa no mames, es para ejecutivos, no cabrón, que se vayan bien vestidos tus deportistas cabrón, y aparte a ver quién sabe qué se hicieron también ahí, no chingues, hay que apoyarlos con equipo, hay que apoyarlos con instalaciones, hay que apoyarlos, toda la gente que llega ahí, viene de un esfuerzo personal, no es gracias a la CONADE, eso está de la chingada, ¿no? Aparte, como siempre, somos pamboleros, ¿no? Y el bendito Potro Gutiérrez, que siempre nos ha hecho campeones de las categorías pequeñas y eso, ahí está la muestra en el fútbol, el fútbol cuando llega al profesionalismo, se acaba, somos una basura, pero en las etapas donde no importa el dinero, competimos, estamos, los chavos echan ganas, hemos sido campeones de todas las categorías menores.